Ya comienza a sentirse el impacto de Enrique Peña Nieto en las nuevas formas de combate al narcotráfico. Así funcionará el Centro Nacional de Inteligencia creado por el mandatario priista. Espías, informantes, hombres que vigilan los pasos de mexicanos sospechosos de ser parte del crimen organizado. Este será el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia, CNI. Será una CIA, como la de Estados Unidos, pero al estilo mexicano. Este es parte del plan de Enrique Peña Nieto para cambiar la forma en que el expresidente Felipe Calderón combatió el narcotráfico. El nuevo presidente busca combatir a los carteles de la droga con más inteligencia. Para eso, la CIA mexicana intentará recolectar toda la información de las agencias de seguridad para realizar operativos más eficaces, menos vistosos y con mejor coordinación contra el narcotráfico. Según la revista Proceso, en el país hay varios especialistas en operaciones de inteligencia que estarían asesorando al gobierno. Con esto se cumplirá otro objetivo, sacar a los militares de las calles y meterlos a los cuarteles. Los mexicanos tienen la esperanza que las acciones futuras ayuden a detener la horrenda cifra de crímenes que en los últimos seis años sobrepasó los 70 mil muertos y más de 25 mil desaparecidos. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición.